Bueno chicos, antes de ir con el vídeo, quiero deciros que durante el vídeo tendréis un sorteo de 12 sudaderas de Blue Banana ¿Vale? Valoradas cada una de ellas en más de 50 euros, o sea que seguramente os interese participar Estad muy atentos y oye, puedes ser el ganador y puedes llevarte una o dos sudaderas de Blue Banana Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy vamos a conocer a Nacho Rivera, fundador de Blue Banana Brand Una marca que ha revolucionado por completo Instagram, redes sociales Seguro que muchos de ustedes habéis visto este símbolo, este logo Pero algo será, ¿no? Es porque están haciendo las cosas bien Así que hemos venido hoy a Madrid En pleno 29 de diciembre Están ahora mismo a las 7 y 51 de la mañana Me sacrifico para hacer vuestros vídeos, chavales, que luego me lo pedís Bueno, vamos a hacer 2 grados, entre otras cosas Es un frío, que te cagas Y nada, lo que vamos a hacer ahora, estamos en calle Fuencarral De camino a la tienda de Blue Banana Que tiene una pintaza increíble, vamos a, quiero conocer a Nacho ya Que nos cuente su historia, que nos cuente cómo lo ha hecho Y sobre todo ver la tienda, porque creo que ha quedado muy muy guay Vamos a verlo Estamos ya en la Blue Banana Shop Y vamos a entrar ¿Qué tal Nacho? ¿Cómo estás? Encantado ¿Qué tal? Encantado, tío Joder Pues aquí estamos Buah, qué guay, tío Qué chulada La vi en Insta, tío Y la verdad es que Habéis hecho una locura, ¿eh? Aquí I want to get you all alone now, and go hide away from the lights But I don't dare to, I'm too fragile, and for that I do apologize Maybe someday we can work it out, maybe someday we can work it out, but I'm afraid, it's too late to try, baby I don't dare to love you, and you know the reason why Don't you know the way to swim, can't you feel the waves come crashing in, running out of safety nets, cause every night, every night I fall down in the middle of the night, screaming, oh my god, cause you're lost to deep, you know you're lost to deep, I reach out in the middle of the night, screaming on my mind, cause you're lost to deep Bueno chicos, estoy aquí con Nacho Rivera Estamos en cámara ya, joder Ahí te he pillado Desprevenido Y bueno, lo primero de todo yo creo que para introducir a la gente es que dónde estamos, qué es esto, qué es el tema de las X, que de dónde viene toda esta revolución Pues estamos en la tienda de Blue Banana, en la primera tienda física de Blue Banana, que es una marca de ropa de subedalas y camisetas Que montamos mi socio Juan y yo hace ya 5 años Y bueno, empezó todo como un proyecto online, empezamos a trabajar con páginas web, utilizando las redes sociales Como nuestro motor principal de crecimiento, y siempre habíamos tenido un sueño que era, pues bueno, poder llegar al retail y montar una marca que fuese más omnicaral y que no fuese solo exclusivamente online Y la zona la teníamos muy clara, que queríamos estar aquí porque hacías una zona súper comercial y el espacio es muy pequeñito, pero también un poco lo que queríamos Bueno, y ahí no necesitáis más tampoco Sí, no, lo que queríamos era pues eso, transmitir todo lo que habíamos hecho en la parte digital, llevarlo a la tienda física Y que bueno, que fuese una tienda vistosa, que representan los valores de la marca, que donde hicimos mucha importancia en contenido Que se ve ahí al principio Sí, sí, y bueno, vamos a hablar un poco de branding, yo soy un loco de branding, me encanta ¿De dónde viene el nombre de Blue Banana? ¿De dónde viene las X? O sea, todo esto Vale, pues el nombre nunca tiene sentido y fue una cosa que nos planteamos Juan y yo cuando ya teníamos la idea de lanzar el proyecto Y dijimos, oye, pues qué nombre le ponemos, empezamos a combinar frutas, colores, tal, mismos dominios que no estaban cogidos Y yo, oye, Blue Banana es el nuestro La X sí que tiene más sentido y es que en el viaje de Interrail que nosotros hicimos hace cuatro años ya Que fue el primer verano de carrera Pues bueno, estuvimos por la ciudad de Amsterdam, nos gustó mucho su logo que tenía 3X Y los tres mejores amigos nos decidimos tatuar una X en el tobillo Y bueno, entonces Juan y yo ya teníamos en mente que queríamos emprender, hacer un proyecto porque estábamos tirando a de, nos sobraba el tiempo Y dijimos, oye, pues por qué no vamos a lanzarnos a montar algo que sabemos de redes sociales y que nos mola Y la X fue la excusa perfecta para hacer un logo que fuese identificable, que la gente nos reconocese en la calle con él Y luego que llamase un poco la atención Entonces ahí empezamos ya a trabajar con esa X que al final es lo que representa nuestra marca y por lo que la gente nos conoce Porque hay mucha gente que nos dice, eh, Blue Gunnar, no tengo ni idea de lo que es Blue Gunnar, no, sin embargo ve la X o ve la X étnica Y realmente dice, ah, sí, sí, está suave, ahora sí que la he visto yo Que guay, que guay, además dices que el viaje de Interrail del primer verano de carrera fue el que os marcó un poco con el tema de las X Entonces lo que me da a entender es que la carrera, o sea, el proyecto lo empezasteis en plena, en plena, en plena estudios, ¿no? ¿Cómo es eso? O sea, primero de todo, antes de decir si empecéis en los estudios ¿Cómo, dónde conoces a Juan? ¿Lo conoces en la carrera? ¿O cómo es lo que conoces? En mi colegio, desde, Juan estuvo en el colegio desde los tres años, yo entré a los cinco, a los seis, primero primario Y somos amigos de toda la vida, o sea, de toda la vida, del mismo equipo de fútbol, mismo grupo de amigos Es decir, ahora nosotros salimos un viernes de la oficina y a las dos horas nos vemos en el grupo de amigos O sea, nos convencemos de toda la vida Y no, en la carrera nos estuvimos juntos, el estudio en CUNED, yo estudié en la Universidad de Carlos III de Madrid, en Getafe Y sí, empezamos la carrera, o sea, empezamos el proyecto en primero de carrera O sea, habíamos hecho ya el primer año y fue ahí cuando nos decidimos lanzar Porque, ya te digo, que queríamos un poco más, ¿no? O sea, no nos estábamos del todo satisfechos con lo que estábamos aprendiendo en la carrera Y realmente queríamos ver un poco cómo se aterrizaba todos esos conocimientos en el día a día Claro, ¿qué estudiaste? A de los dos Y, ¿cómo fue el recorrido de la marca? Desde que empezasteis, el primer año ya visteis que tenía futuro Porque al final una marca de ropa salen muchas, ¿no? Y es muy difícil, o sea, es muy complicado O sea, siempre nos preguntan también de si lo hacíamos un poco como, venga, o vendéis suaderas para pagaros un viaje O, pues, para matar un poco el tiempo, nosotros tampoco nos planteábamos en el momento en el que montamos la marca de, venga, en 5 años vamos a abrir una tienda O vamos a tener a no sé cuántos empleados en nómina Pero sí que teníamos algo que deberíamos hacer las cosas en serio Entonces, nada, empezamos en diciembre de 2015 y en cuanto lanzamos el proyecto empezamos a comprar suaderas Y luego, pues, empezamos un poco con una estrategia de sentido común en la cual reinvertíamos todo lo que estábamos facturando Entonces, pues, comprábamos suaderas, veníamos suaderas y nos fue bastante bien Al principio, el valor diferencial que tenía la marca era que te podías personalizar las suaderas Es decir, es algo que no era tan diferenciado, porque había muchas marcas que ya hacían esto Pero bueno, era algo que le gustaba al cliente, ¿no? Oye, yo te doy una suadera con un diseño de una X y tú esa X la puedes cambiar en 20 tejidos diferentes Era lo que ofrecíamos al cliente Y luego nos dimos cuenta, 6 meses después, que al final la gente siempre le escogía el mismo tejido Que era el nuestro junior que llamábamos en su momento O el classic, que es el que más vendemos ahora Y luego también coincidió con que a los 6 meses también de comenzar el proyecto Nosotros estábamos ya en segundo de carrera y teníamos Empezamos, no, perdón, segundo de carrera, pero claro, empezábamos tercero en septiembre Vale Vale, y entonces nos íbamos de Erasmus Juan se fue a estudiar de Irlanda y yo fui a Canadá Entonces decidimos que para hacer la marca mucho más escalable Lo que íbamos a hacer era directamente traer las suaderas hechas desde Portugal Sin tener la necesidad de personalizarlas una a una Que era lo que hacíamos antes con todos los clientes Entonces, bueno, seguimos creciendo Ese año 2017 fue también muy guay Porque al final llegábamos la marca desde dos sitios completamente diferentes del mundo Y un amigo nuestro se encargaba de toda la parte logística Que al final no era la logística que es ahora Era simplemente llegar a un almacén El favor que se hace de ponerme las suaderas Sí, sí, el favor de llegar al almacén de la abuela de Juan además Que era donde estaba guardando todas las cosas Y preparar los pedidos dos veces a la semana Y luego ya cuando nosotros volvimos y terminamos la carrera en septiembre de 2018 Fue cuando nos empezamos a dedicar a tiempo completo al proyecto Entonces ahí fue cuando realmente No que nos dimos cuenta, pero que sí que veíamos que tenía muchísimo futuro Porque en el momento en que nosotros nos decidimos a dar el paso A dedicarnos al proyecto al 100% Ya había una cosa muy sólida O sea, ya estábamos viniendo casi medio millón de euros Sin tener casi empleados Y sin hacer prácticamente nada en el sentido de Joder, si aquí hay muchísimo potencial Aquí se pueden hacer cosas muy interesantes Entonces en ese año fue cuando contratamos a nuestros dos primeros empleados Que entraron José y Paloma José se encargaba más de la parte digital y parte web Conmigo y Paloma de la parte de atención al cliente Operativa, logística, al final un montón de cosas Que ahora hacen muchas más gente dentro de Blue Barana Y empezamos a crecer Entonces en 2018 terminamos Con cinco empleados Bueno, perdón, éramos cinco O sea, tres personas más Más dos Bueno, miento Cuatro personas más nosotros dos Vale El año pasado 2019 terminamos ya con siete personas Siete personas ya Siete personas con nosotros también teniendo en cuenta Con la facturación de un millón y medio de euros Y este año esto va bien Terminaremos rozando casi los cuatro millones de euros de facturación Y veinte personas Teniendo en cuenta el personal de tierra que también no están todos a jornada completa al mismo momento O sea, que se hacen turnos Pero bien La verdad es que, bueno, es una historia súper inspiradora Que me gustaría también comentarle a la gente El tema ese que has dicho que me parece un aprendizaje brutal Que es el tema del ir reinvirtiendo Sobre todo A esa persona que quiera emprender ahora mismo Que está pues en primero de carrera En segundo de carrera En segundo de bachillerato Y tiene ganas de emprender ¿Qué es lo que debería hacer? O que al menos ¿Qué actitud debería tener para montar un proyecto como Blue Banana? O al menos Algo que pueda llegar un poco a la mitad Yo tengo que decirte que soy malísimo dando consejos Y de hecho para mí nunca tengo No tengo consejos buenos Pero yo creo que algo que nos ha ayudado a nosotros muchísimo Es tener paciencia Ser prudentes No volvernos locos O sea, en ningún momento nosotros hemos dicho O sea, sí que hemos tenido claro en todo momento Que queríamos hacer Y tener las cosas muy claras Y hacerlo en serio Pero no volvernos locos De oye, quiero dentro de cinco años Estar vendiendo cuatro millones de euros Porque al final no tiene ningún sentido Entonces es ir poco a poco Con sentido común Con prudencia Pensando muy bien las cosas Teniendo muy claro Cuál es el foco de tu negocio Es decir, qué es lo que quieres hacer Cómo te vas a diferenciar Del resto de la gente Y luego para mí O sea, yo soy muy de los que piensan Que las ganas y la ilusión Son el motor principal de cualquier persona Y que si realmente te gusta tu proyecto Le vas a echar mucho más tiempo Que si no lo haces Y luego pues también rodearte de gente Mucho mejor que tú O sea, al principio no es sencillo Por un tema de recursos Porque no todo el mundo puede contratar a gente Cuando está empezando De hecho nosotros tuvimos Dos años y medio Sin tener ningún empleado Y lo hacíamos todos nosotros Pero en el momento en el que Empezamos a contratar a gente Sí que nos dimos cuenta Que cuanta más experiencia Y más profesionalidad Tenga la gente alrededor Mejores te van a hacer a ti Y al final es un poco La filosofía que tenemos ahora mismo Rodearnos de gente Que sea muchísimo mejor que nosotros En todas las áreas de la compañía Para que hagan Que todo esto resalte Y que todos seamos mejores en equipo A mí se están viendo resultados O sea, la verdad es que Yo cada vez veo más La marca por todos lados Incluso la gente de mi universidad La veía Que antes de entrar en contacto con vosotros Y eso fue un indicio De decir, vale Aquí se están haciendo las cosas bien Porque si no no vería Ah, chica, estás con una suera Y sobre todo pasa que A lo mejor no has visto nunca la marca Pero cuando de repente ves la X Ya vas a empezar a ver Todo el rato Todo el rato Y madre mía Nos parece mucha gente esto Sí, es verdad Sí, es verdad Y bueno, ya como última pregunta A la gente Porque esto es un formato de YouTube Entonces no puedo estar aquí No, no, me parece genial Me encanta Y como última pregunta Me gustaría ver Qué visión tenéis Tanto Juan y tú Del proyecto Dentro de 10 años Vuestro objetivo es acabar vendiendo la marca Vuestro objetivo es que sea una marca Que haga competencia a marcas grandes Como Norcex, por ejemplo ¿Qué visión tenéis A los próximos 5 o 10 años? Pues tengo que empezar un poco A lo que te decía antes Hace 5 años no teníamos la visión Que tenemos a día de hoy Somos... Juan es muy del Atlético Yo soy de Madrid Y siempre lo decimos Somos muy cholistas Del partido a partido Y nos vamos fijando siempre un poco Cada vez más en el largo plazo Porque al final es Yo creo que No necesitas Es importante Y sobre todo por la responsabilidad Que tenemos Ya no solo a nivel de marca Sino de empresa Con toda la gente Que esté involucrada Pero al final eso Nos centramos mucho En el corto plazo En el año a año Nuestra idea Para el año 2021 Es seguir podiendo abrir Tiendas físicas La idea es La primera en Sevilla Y luego en Barcelona En 2021 Si todo va bien Pero bueno Estamos en la situación Que no es fácil Prever absolutamente nada Seguir creciendo online Y aumentar la facturación También internacional Empezar abriendo mercados En Europa De aquí a 10 años No tengo absolutamente Ni idea De dónde vamos a estar Lo que sí que tengo muy claro Es que vamos a seguir Fieles a nuestros valores Vamos a seguir montando una marca Que sea muy potente Pero porque Seguiréis sin Blue Banana Pero si tú siempre te hablo No tenemos una idea De decir Oye vamos a hacer Esto en este año Ese plan estratégico No está pensado Por lo menos por un parte No se pregunta la joven Y es eso Un poco pues Todo lo que hagamos Con muchísimas ganas Y ilusión Que la marca Siga siendo muy potente Y que al final Es uno de los mayores retos Que tenemos nosotros Porque nos dedicamos A un sector Que es la moda Que al final es tendencia O sea que a lo mejor Hoy molas muchísimo Pero mañana Ya nadie te quiere comprar Entonces uno de los retos Que tenemos nosotros Como marca Es hacer que esto Siga siendo tendencia En todo momento Que mole Que la gente Quiere comprar Estas subaderas Que se sienta identificado Con los valores de marca Que al final Eso sea el motor De que todo siga creciendo Así que Te he contado Una película impresionante Pero no te he dicho Lo que voy a hacer Dentro de incendios No te preocupes Bueno ya veis Que estoy aquí Con la subadera puesta Súper chula Y quiero que tengo Una noticia para vosotros ¿Vale? Y es que podéis participar En un sorteo De 12 subaderas De Blue Banana Venid por aquí Os tengo aquí Estas Tropic Hoodies ¿Vale? Que son las subaderas De Blue Que podéis conseguir Pero tenéis que seguir Los pasos Que os voy a decir ahora mismo ¿Vale? Pues tenéis los colores Y vais a sortear dos de cada una Los únicos pasos Que tenéis que hacer Para poder participar En este sorteo Es que sigáis Al canal de YouTube De Blue Banana Lo tenéis en la descripción todo A mi canal de YouTube ¿Vale? Una vez hagáis esos dos pasos Tienéis que comentar A poner un comentario Y poner Cuál es la parte De la entrevista Que más os ha gustado Simplemente eso Bueno y también Entre paréntesis Participo Para saber que Ese comentario va Enfocado al sorteo Así que nada chicos Si queréis conseguir Unas subaderas Así de chulas ¿Vale? Además que son Acércate un poco Son de muy buena calidad Tienen el bordado Por aquí el bolsillo diferente Y tal Ya sabéis Lo único que tenéis que hacer Es hacer eso Y entraréis dentro De este sorteo De Blue Banana Pues es joveguería Así que bueno chicos Hemos acabado Esa charla con Nacho Si queréis más vídeos así Ya sabéis que puedo verlo A través de los me gustas Decidme en los comentarios A quién queréis que entreviste O a qué historia Queréis que conozca Porque la verdad Que me encanta hacer Este tipo de vídeos Aprendo un montón yo Y también aprendéis vosotros Y eso es lo que El objetivo de estos vídeos Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Como siempre Da like Suscríbete Únete al movimiento No Toya Student Y nos vemos En el próximo vídeo Os vigilo Y a hacer cambio Adiós